Tekken ASMR Relax Your Mind Un vasito de chicha morada Dejen para los que no son de Perú La chicha morada es una de las bebidas típicas también del Perú Típicas pero típicas A base de un maíz que es morado Pero bueno, vamos ya a degustar Uy dios Como siempre La comida casera no tiene descripción, no tiene calificativos Claro, siempre cuando esté bien preparada, obviamente Es un poco de ensalada Es un poco de ensalada Que exquisito, en serio Que buen artópolis esto Es un poco de ensalada La leche cebolla Un poco de lluvia Deja para ver Típicas, las veces Casi trojan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!